Estamos en las entradas del Sogras Mills, claro, no la original, estamos frente a la última expansión hecha en el 2013. El Sogras Mills es un área comercial de más de 2.400.000 pies cuadrados. ¿Y el fundador? El fundador fue el grupo Mills, originario de Arizona. ¿Y ahora quién maneja el Sogras Mills? Está bajo la tutela del grupo Simon, los mismos del Dolphin Mall. ¿Y el Sogras se caracteriza porque tiene una forma de algo muy característico en la Florida? La forma física y arquitectónica del Sogras simila a la figura de un alligator o de un cocodrilo. Tiene cuatro áreas, perdón, tres áreas preponderantes que es Oasis, Fashion, Fashion Unit. ¡Para la página de la historia! ¡Para la página de la historia! Gracias por ver el video. 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 Gracias.